Camacho, otro año más, ¿vas a narrar más goles? ¿Qué expectativas tienes? Hombre, los goles los narrarán ellos, yo ayudaré un poquito, lo que pasa es que cuando hay un gol de este tipo o de esta importancia, pues lógicamente se desborda la alegría y bueno, pues como todo el mundo. Lo que pasa es que a mí, yo lo he dicho muchas veces, a mí ese gol seguramente no me oyó nadie en narrarlo. Otra cosa es después, pero en ese momento pues todo el mundo tiene su manera de celebrar un gol de este tipo y habría que ver a cada uno como lo celebró. ¿Qué expectativas tienes tú para La Roja este año? ¿Crees que van a quedar en, a ver, lo que nos han comentado todos, que los rivales le tienen tan estudiado que va a estar difícil? Sí, pero todos van a estar pendientes de ellos, o sea, la verdad es que todos van a estar pendientes de lo que es el rival que es España y se tienen que adaptar a la manera de jugar España, juegue contra quien juegue y eso es muy bueno para España. ¿Por qué? Pues porque tú si estás acostumbrado a jugar de manera, la tienes que cambiar cuando juegas contra un rival, ahí es que ya sales perdiendo. ¿Y como jugador de fútbol, que tu novia esté allí de periodista, distrae o no distrae? Yo creo que no, yo creo que en ese momento uno no está pensando nada más que en lo suyo, esto es como todo, ¿no? O sea, cuando ya tienes la experiencia suficiente, cuando ya tienes una veteranía y cuando no es la primera vez, pues esto no tiene mucha importancia. ¿Hay algún tipo de miedo a lo que os vais a encontrar en Brasil, en la ciudad en sí, con las revueltas? No, no, porque yo creo que esto, una vez que vaya a empezar el Mundial, yo creo que al país no le interesa que hayan problemas de ningún tipo porque tendría una resonancia mundial muy grande, negativa para ellos y no creo que estén dispuestos a que esto se produzca, ¿no? Y bueno, nosotros vamos la mayoría en grupo y son cosas muy en concreto lo que se hacen y no, igual que pasó en Sudáfrica, que alguna vez te enterabas de cosas y tú allí no te enterabas de nada. Y bueno, volviendo a ese tema de que has sido jugador de fútbol, ¿la relación entre el periodista y el jugador a veces fastidia a los periodistas? Bueno, lo que pasa es que muchas veces se mete uno ya demasiado en tu casa y eso, pues hay problemas, pero cuando las cosas van bien, cuando las cosas cada uno sabe en qué sitio está, pues yo creo que no hay problema. Nosotros, ya lo han dicho en la presentación, no ha habido ningún problema con la aceleración ni con los jugadores, pues porque cada uno tiene que saber en qué está, unos están para jugar y otros para decir lo que está ocurriendo.